Durante los años de la fiebre del oro, se incrementó el tráfico de viajeros y mercancías. Si había un conductor de diligencias experimentado, ese fue Charlie Parkhurst. Un tipo bajito, bebedor de whisky y un gran fumador de tabaco, que durante tres décadas vivió numerosos asaltos y accidentes. Salió con vida de todos, a pesar de perder un ojo a causa de la coz de un caballo. En 1848, con 21 años de edad, comenzó a conducir diligencias, siempre tiradas por seis caballos, algo que muy pocos hacían al resultar más dificultosa su conducción. De carácter reservado y arisco, nadie sabía nada de su vida privada, a excepción de que creció en un orfanato, del que escapó a los 12 años para ir a trabajar a una cuadra donde aprendió su oficio. Se retiró al cumplir 50 años a una solitaria granja a las afueras de Watsonville, donde subsistió de lo que cosechaba. Tampoco entonces se relacionó con sus vecinos, hasta que en diciembre de 1879 lo encontraron muerto en su casa. Tras la autopsia se certificó que murió a consecuencia de un cáncer de lengua, quizás por su adicción al tabaco. Y se descubrió su gran secreto, no era un hombre. Sino una mujer.